Yo puedo ver dentro de las articulaciones. Yo veo a través de los huesos en tiempo real. Yo ayudo a que la gente se vuelva a mover. Yo puedo detener la artritis antes de que empiece. Así es. Yo hago cosas maravillosas. Y todo esto debido a que estoy en manos muy experimentadas. The Orthopedics Institute de Lifespan. ¡Suscríbete al canal!